Música Bienvenidos al granero del café Mesa de los Santos Música En la Mesa de los Santos, 6 kilómetros aproximadamente después del peaje encontrarás el granero café Mesa de los Santos en donde podrás disfrutar de un lugar placentero con un agradable ambiente y uno de los más deliciosos cafés del mundo Bueno, acá en el punto del granero podemos encontrar las diferentes variedades de café para preparar y adicional las diferentes bebidas preparadas a base de café acompañada de deliciosas tortas, de diferentes sabores galletas, tostadas, croissants, almohábanas, donas Una parada obligada que hay que hacer en la Mesa de los Santos es aquí en el granero Tienda del Café Mesa de los Santos en donde podrás sentir el aroma y degustar un café recientemente tostado, molido y preparado en este lugar Están todos cordialmente invitados a que paren acá en el Café Mesa de los Santos el granero a disfrutar de un excelente café uno de los mejores a nivel mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!